Feliz semana, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Por nuestra pantalla, ustedes, nuestros televidentes, pudieron disfrutar de la celebración del Día de las Madres, organizada por la Alcaldía de San José de Cúcuta. Acá les contamos un poco más de los detalles de este homenaje. El polideportivo del barrio San José se vistió de fiesta con la celebración del Día de las Madres en una tarde que incluyó varios artistas locales. Bien, ¿cómo va bien? Bonito todo. Bien, feliz mes, por los mariachas, por los vallenatos. Gracias, muy amable. El alcalde, quien estuvo liderando la actividad, envió un mensaje de agradecimiento a las madres que han dedicado su vida a educar a sus hijos. Siempre será de afecto, de reconocimiento por ese trabajo permanente de todas las vidas de las madres que han sido con su sacrificio y su empeño para sacar una familia adelante, para sacar unos hijos adelante. En Norte de Santander históricamente se ha celebrado el Día de Madres el último domingo de mayo, pero este año la fiesta se adelantó por las elecciones presidenciales.